El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Solidaridad realizó la entrega de cupones de descuento para transporte a usuarios con discapacidad, cuyos boletos pueden hacerse válidos en las unidades especializadas con que cuenta el DIF, en donde los vehículos están modificados con rampas hidráulicas para el acceso de silla de ruedas. En esa primera edición se realizó un ejercicio en redes sociales para determinar en qué utilizarían los cupones y quienes tuvieron mayor respuesta fueron los ganadores de 45 boletos en total, con un descuento que iban de 25, 30 y 50% de descuento en el costo de traslado. Las unidades de transporte especial de DIF de Solidaridad cobra por el servicio de transporte a personas con discapacidad, aunque tiene un costo menor al 50% con descuento al transporte de servicio de taxi común. Y con estos vales podrán además otorgar un beneficio adicional en el ahorro de los recursos económicos que impactan directamente en la economía familiar. Los primeros ganadores fueron Shadai Luviano y Paul Espinal. Shadai, por su parte, indicó que los boletos serán utilizados para transportarse a su escuela de deportes, pues practica la disciplina de jiu-jitsu en una escuela particular y diariamente gastaba una cantidad de 80 pesos. Pero a través del servicio especializado DIF únicamente invierte 40 pesos y con los cupones que recibirá ahorrará aún más en su transporte. Pues para el deporte a mí me encanta. Es como hasta ahorita mi deporte favorito. Es para como igual defenderse para algunas cosas por si te agarran. Entonces tú te defiendes y pues a mí me gusta eso porque a las mujeres luego las agarran mucho y pues te puedes defender y igual es para defensa personal. Yo quiero igual estar en una pelea. De hecho ya están diciendo que próximamente puede haber una pelea. Así también la madre Shadai indicó que hace falta una mayor cultura de respeto para las personas con discapacidad, principalmente en el transporte público y en los espacios de estacionamiento. El llamado siempre lo vemos. Ella también incluso, yo como ya está creciendo, ella ya se da cuenta que las personas no son tan conscientes de las personas con discapacidad, no nada más en transporte, en estacionamientos, en los lugares donde vamos para pagar, en cajas. Entonces ahorita ella también incluso ya lo empieza a decir, pero sí invitamos a la población que sepa realmente que para nosotros como familia, tanto para ella también, sí es difícil transportarnos, estar en lugares donde sí ella puede tener un lugar más fluido que las personas no lo pueden entender. Entonces, pero sí los invitamos de verdad que por favor respete los lugares que son para personas con discapacidad.